El Palacio de los Condes de Gavia ha acogido en el marco de la Feria del Libro de Granada la presentación del libro Crónicas de la Alpujarra para no pasarse tres pueblos del periodista Andrés Cárdenas y editado por la Diputación Provincial como principal impulsora de la candidatura de la comarca para ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO Una mujer hermosa que seduce a cualquiera que la ve y que cualquier guiño que le haga a mí ahora mismo la Alpujarra es más un guiño cualquiera y salgo y voy enseguida hacia ella como cualquier enamorado más Estoy encoñado como quien dice con la Alpujarra porque es que la verdad es que me tira bastante y solamente haga que Rafael o algún amigo me diga oye que tengo cualquier excusa y subo para allá El acto ha estado introducido por el Diputado Delegado de Cultura y Patrimonio José Torrente antes de que el escritor José María Pérez Zúñiga presentara el libro ante un nutrido público en el que hubo una destacada representación política y social granadina con el Vicepresidente Delegado de Presidencia José María Guadalupe y el Diputado Delegado de Turismo Francisco Tarifa entre los miembros de la Corporación Provincial